qué tal muy buenos días nos encontramos por acá en la frijolera ya llegó el tiempo de abonar este frijol este frijolito de matorro como yo dije que les voy a enseñar paso a paso cómo hacer para cultivar el frijol de matorro entonces vamos a enseñarle cómo abonar la cantidad de abono que debemos utilizar y todo listo le sembramos frijol hasta la parte de abajo todo el lote prácticamente como le ha hecho buen tiempo entonces nació bien parejito entonces el propósito es cultivar este frijol con dos abonadas y también fumigarlo aunque por lo general las personas que cultivan de este frijol de matorro no le aplican sino solamente una abonadita y pues no lo humigan pero yo sí he acostumbrado a cultivarlo bien lo debemos fumigar para matarle esta plaguita que ustedes observan aquí que llamamos el pulgón este se encarga de rotearle la hoja también hay otra otra plaguita que se llama el tris siempre que se siembra frijol en los animalitos llegan y empiezan a picar lo que es la hoja a comerse en la hoja y eso atrasa el progreso del frijol por eso es muy importante fumigarlo y también abonarlo en el tiempo adecuado bueno esta frijolera ya tiene ya para tres semanas de sembrada así yo les cuento que para levantar una frijolera bien bonita toca invertirle tiempo son más o menos cuatro meses de actividad continua para poder levantar una frijolera bien buena a los cuatro meses ya se puede recolectar este frijol ya seco este es una calidad de frijol muy excelente le llaman por acá guali bueno vamos a enseñar ahora así como abonarlo listo ya tenemos el abono ya estamos abonando para la parte de allá ya abonamos toda esa parte hasta abajo está haciendo bien bonito también para abonar hay varias cositas importantes que debemos hacerle al frijol por ejemplo este montecito que ustedes observan aquí ya casi está para fumigarlo con un veneno especial solamente quema lo que es la hojita la raíz no la quema pero entonces no se quema el frijol tampoco porque si le dejamos esta malecita esto atrasa el frijol bueno aquí ya tenemos el abono que vamos a aplicar al frijol tenemos un bulto de producción llamado nutrimón este abono especial para que el tallo de la planta de frijol engruece pues no es necesario echarle mucho de este y aquí tenemos otro bulto que es sulfato sulfato de amonio que parece sal le dicen también san entonces lo que vamos a hacer es mezclar este san con este bulto de producción listo le vamos a echar una cantidad de este abono san le vamos a echar una cantidad de 70 70 por ciento de este de este abono nitrosil san y le vamos a echar un 30 por ciento de producción esa es la cantidad que se le debe aplicar en la revoltura 30 por ciento de este y 70 por ciento de este la primera abonada para un frijol para un frijolito como éste es la primera abonada este se me atrasó un poquito porque ya era de verle abonado porque a los 15 días de sembrado se puede abonar y fumigar de una vez también les enseñaré cómo fumigarlo entonces vamos a enseñarle cómo es que se prepara el abono listo entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a sacar y lo vamos a revolver en el coco de una vez para no hacer para no preparar mucho vamos preparando según la cantidad que necesiten listo entonces acá más o menos esta medida de san y le echamos sulfato sano sulfato es el mismo y le echamos otro pucho aquí y le echamos otro pucho aquí y le echamos el 30 por ciento y le enseño que tanto así ahí ya nos quedó con un 30 por ciento de producción y un 60 por ciento de san luego lo revolvemos y quede bien revuelto lo mejor que podamos a lo que ya esté listo entonces procedemos a aplicarlo ya les enseño la cantidad que debemos utilizar bueno entonces la cantidad que vamos a utilizar por planta es la siguiente esta es la cantidad que vamos a utilizar por plantica por lo que está pequeñito es para echarle dos jabonadas la aplicamos más o menos a una a una distancia de unos a una distancia de un fue un gemme de la plantica de la cepa más o menos así aplicar poquito para que no vayamos a quemar la planta así echarla aplicar las lejitos así como estoy haciendo es la forma correcta de abonar el frijol miren nomás como es que hago miren nomás como es que hago donde haya barranquitos por eso andamos este machete para hacerle lo siguiente para hacerle lo siguiente andamos el machete para hacer lo siguiente donde hay barranquitos así pero de resto pues no de resto lo hacemos normal así entonces esa es la forma de abonar el frijol a los 15 días de abonado le aplicamos otra abonadita echamos otro poquito este también hay que fumigarlo porque no lo fumigamos la plaga se lo come también hay que hierbarlo fumigarlo para la para la hierba es muy importante tener en cuenta los principios para levantar una buena frijolera entonces pues esto era prácticamente era todo muchísimas gracias por ver este vídeo espero que hayan aprendido recuerden que para abonar hay que echarle poquito porque el sulfato si quema no se le puede tirar a la cepa directamente porque la quema lejitos listo así como le he echado acá vea lejitos de la planta más o menos a un geme de la planta porque cuando llueve pues se derrite y se va bajando el abono hacia la cepa entonces por eso es importante aplicar los lejitos de la planta les estaré subiendo nuevos vídeos más detalladamente enseñándoles cómo levantar frijol listo no se pierdan ninguno de mis vídeos suscriben a mi canal para que puedan estar pendientes de todo el trabajo que realicemos por acá en el campo muchísimas gracias